Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿A dónde oídos? ¿Pueses? 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 Es para la relación mundial y la realidad de la política. Realmente como estar acá, poder contar por los primeras en la historia de la la democracia a siete países reconocidos por la norma de la democracia y a un país además además dentro del país de la democracia y a un país de la democracia y a un país de la democracia. Y además dentro de muy poco tiempo también que la parte ya armada siendo un cito de la democracia. Hablaba esta mañana con la presidenta de la democracia y la democracia y me decía a Jorge ¿Todo qué ha estado en un país de la democracia? ¿Pueses? 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 Este es el óleo más grande por la cantidad de países que se ha alcanzado para la democracia? Es realmente una democracia muy grande con la gran cantidad de países que nos piden. Les deseo suerte a todos, sé que todos disfrutan, bailar. Y entonces nosotros, los dirigentes, en el caso del judicio y del agregismo, han trabajado muy fuerte para que ustedes en las protestas logren a ser los hermanos de la que es bailar. Muchas gracias a todos. Que estos dos días sea de una esposa que te agradece. Gracias. Antes de iniciar esta conferencia, quisiera pedirles que nos acompañen y nos sentire para regresar un minuto de silencio, para recordar a quién es la humanidad que se ha venido con nosotros, pero cuyo nombre siempre se ha acordado con el niño como si no lo fuera de la vida y muchas personas de mal. Me refiero a la deportiva de la Asociación Entendida en el Departamento de Unión, Don Juan Rodríguez, que es Márquez, decidido aparecer. Gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.